¿Qué es el diseño 3D? Seguro lo viste o lo usaste en muchas situaciones, pero ¿sabés qué es el diseño 3D? El diseño 3D es el que combina diseño gráfico y diseño industrial y está considerado un arte. Se pueden diseñar objetos iguales a los de la vida cotidiana, tomando sus tres dimensiones, ancho, largo y profundo. Estos diseños pueden ser impresos en 3D. Esta tecnología abre un universo nuevo de posibilidades y aplicaciones en diversas industrias y áreas de conocimiento. Desde la construcción a la medicina y desde la educación al arte. ¿Qué hacen los diseñadores 3D? Diseñan y crean imágenes tridimensionales y representaciones espaciales que luego pueden ser usadas en películas, videojuegos, software educativos, documentación técnica o servicios en línea. Quizás ya viste varias películas hechas con un software de modelado 3D. Este software permite crear objetos complejos, muy detallados, tridimensionales y digitales. Y también el mundo en el que esos objetos se encuentran. Estas imágenes creadas con el software pueden ser tan realistas, fantasiosas, dramáticas o graciosas como el diseñador sea capaz de imaginar y hacer. Por lo general se tratan de programas de edición y dibujo asistido por computadora. Estos programas de diseño reemplazan los dibujos que antes se hacían con lápiz y papel por otros procesados y automatizados. ¿Por qué reemplazar unos por otros? Porque en la industria se busca realizar diseños con mayor precisión y reducir costos. Por ejemplo, si hablamos de la industria del cine. En 1914, en una película de animación que duraba apenas 12 minutos, se necesitaron 10.000 dibujos hechos a mano. Desde aquel entonces hasta hoy, se han producido cientos de películas de animación usando tecnologías de diseño que hacen más rápido y efectivo el trabajo. Muchas otras industrias utilizan el diseño 3D. La de los videojuegos para crear escenas y escenarios realistas, estilizados y abstractos. La de la construcción para realizar planos. La arquitectura para crear imágenes realistas de edificios y entornos. Y también puede usarse en industrias relacionadas al arte, la medicina y la creación de prototipos. El diseño 3D es realmente un universo inmenso por explorar.